en caso de que no lo hayan visto psycho squad en el vídeo pasado hicimos un par de unboxings de esta tabla y otra de la vieja escuela que pues van a ser de la marca tech deck y el día de hoy algo que se me estaba ocurriendo y que lo vamos a estar haciendo y le vamos a poner unos trucks de 34 milímetros estos trucks están un poquito más grandes vamos ahorita a medirlos de igual forma para ver si tienen la misma medida de 32 o tal vez un poquito más ancho porque se ven la verdad bastante grandes pero bueno aparte de eso hoy les traje una pequeña sorpresita que vamos a estar viendo en el siguiente vídeo que es una tabla que ya nos han pedido demasiados hay que se ha dado bueno en específico a mí a través de este canal y a la web si le han estado pidiendo muchísimo que se traigan este tipo de tablas que es cual que como pueden ver pues son edición citas especiales de primer en este caso no hay una de color plateado hay otra de color dorado solamente pudimos encontrar esta y pues ya acaban de llegar pero bueno como pueden observar ahorita está completamente sellada después la vamos a estar abriendo y casi se me cae pero pues la vamos a estar viendo en el siguiente vídeo y haciéndole algún par de pruebas porque pues se me hace una tabla muy bonita aunque sí siente que se va a rayar demasiado cuando lamentamos algún riel o algo así pero bueno de regreso está old school psycho squad lo que voy a hacer es no le voy a poner un tape aquí como pueden observar no lo traigo debido a que quiero que sea una experiencia muchísimo más de la vieja escuela y con eso o sea bueno con ese propósito más bien voy a estar dejando esta lija entonces la vamos a poner aquí como ustedes pueden observar tenemos unos bubble bushings tenemos unos trucks premium que básicamente lo que significa es de que vamos a tener en vez de una tuerca como vendría siendo por ejemplo ese tipo de tablas vamos a traer un tornillo y eso es con la finalidad de que le dé un poquito de más libertad al movimiento cuando nosotros estamos haciendo los trucos luego les voy a hacer una comparativa entre estos trucks pro a comparación por ejemplo de estos trucks que bueno no de estos específicamente vamos a hacer igual de unos trucks pro porque estos son como pues de cierta forma son básicos pero son los trucks pro de tech deck no sabría cómo cómo clasificar los equis cuadros es cómo les llamarían o sea son los trucks pros de tech deck pero pues de cierta forma pues vienen siendo básicos no vamos a tener obviamente unos bubble bushings aquí elegimos la configuración para los bushings como tipo de ucrania y tenemos una sabanita blanca que básicamente sirve para que la parte del truck cuando tú haces el giro o sea este que vendría siendo aquí como pueden observar no tienen la camisita en estos trucks y pues ayuda un poco a que sea más preciso el movimiento y ligeramente más suave entonces vamos a traer eso así vienen estos trucks tenemos obviamente unas llantas con valero y de igual forma vamos a ponerle unos elevadores para que esta tabla se vea más bonita y de hecho en el vídeo pasado les había dicho que probablemente le iba a incluir algunos board reels pero la verdad siento que se va a dañar rapidísimo con el cola loca y los board reels esta tabla entonces quiero mantenerla lo más bonito bueno lo más bonita que se pueda por el mayor cantidad de tiempo porque la verdad si me gustó mucho esto yo creo que si me gustaría no sé o chance en marcarla o simplemente dejarla y como decoración de esto psycho squad me parece que ya habíamos platicado en algún otro vídeo acerca de los elevadores pero básicamente para lo que funcionan es de que le podamos dar un poquito más de altura y con eso podamos mejorar tantito los trucos para que pues básicamente es como un entrenador de el pop que tú hagas entonces pues se los vamos a poner y creo que se va a ver muy cool que por cierto esta vendría siendo la segunda versión de la web si tiendas hay que escudar los anteriores eran negros pero bueno debido al tipo de material que se utilizaba que era un poquito más complicado para hacer estos hoyitos psycho squad se dejó de utilizar se están probando estos transparentes y obviamente pues al igual que todo no o sea que por ejemplo la el tape los bushings en este caso y por ejemplo los elevadores generalmente pues estas son piezas de uso entonces generalmente van a durar un buen tiempo pero pues como todo como son específicamente estas piezas de impacto pues si van a tener como que un ciclo de vida pero bueno vamos a utilizarlos el día de hoy vamos a ponerlo por acá y la verdad están bastante buenos me han gustado muchísimo y creo que bueno ya se los había enseñado creo que me traigo por aquí mi tabla profesional la que ocupo de diario pero yo los ocupo estos y me gustan un buen y la razón del cambio psycho squad no es porque con estos trucks no se pueden hacer los mismos trucos o que sean malos o algo así simplemente se los quiero cambiar porque obviamente pues mientras nosotros vayamos comprando piezas de un poco de más calidad pues vamos a tener un mejor desempeño en nuestras tablas y va a ser más fácil hacer los trucos porque a comparación por ejemplo de una tabla profesional contra una tabla de tech deck por ejemplo como vendría siendo esta psycho squad a pesar de que esta sea una tabla básica va a ser muchísimo más complejo hacer los trucos en una de estas que en una profesional por el tipo de materiales que vamos a tener psycho squad pero bueno entonces ya que nosotros sabemos eso yo sé que muchos de ustedes ya se lo saben pero lo digo para la gente que apenas va entrando al canal y va entrando al mundo del finger que obviamente pues no tienen que comprar cosas muchísimo más costosas es mejor pero no lo tienen que hacer de forma pues instantánea en cuanto empiezan el hobby y por cierto pues aquí ya tenemos la tabla sin trucks y podemos apreciar un poco más acerca de cómo se ve esta deck psycho squad que la verdad está súper bonita pero pues obviamente aquí algo que me llamó la atención es de que tiene un hoyito no o sea porque generalmente las tablas ya de las tablas no tienen como que algún tipo de hoyitos porque antes los trucks venían como que feos de la parte de abajo no sé cómo explicarlo como que esa bolita que se ve ahí como que sobresalía y estaban cortados para que tú pudieras insertar ahí el truck y quedaran pues o sea como que al ras no pero pues quién sabe por qué le hayan hecho pero bueno ya sin más vamos a ponerle los trucks y como pueden observar psycho squad ya le puse tanto los trucks como los elevadores para que ya vayamos avanzando porque hay muchísimo ruido ya me está costando un poquito de trabajo grabar entonces por eso lo estoy tratando de hacer rápido pero pues como pueden ver aquí ya los tenemos y una duda que siempre bueno una pregunta que siempre me hacen psycho squad es porque le pongo solamente cuatro tornillos cuando estoy armando una tabla y eso es como que bueno porque como estamos armando constantemente varias lo que trato de hacer solamente ponerle un par de tornillos a cada truck para que sea un poquito más sencillo y más rápido a la hora de hacer los vídeos no pero ustedes sí se lo recomiendo que obviamente les pongan los ocho para que sus trucks no en algún momento se les vayan a caer y se les vayan a poder ya saben pues perder piezas pero bueno voy a ponerle rápido las llantas psycho squad antes de que empiece todo el ruidero de nuevo y ahorita los veo y bueno squad ahora que ya la tenemos completamente armada pues ya vamos a empezar a hacer la prueba de trucos creo que obviamente si le va a ayudar un buen el hecho de que tenga este tipo de trucks y obviamente este tipo de llantas que también le dan muchísima más estabilidad así que vamos a hacer algunos buenos trucos estoy tratando de obviamente pues a este tipo de tablas de la vieja escuela como lo vieron en el vídeo anterior meterle trucos de la vieja escuela para que pues haga un poco de sentido y vamos a darle psycho squad pues honestamente si le ayuda porque te da muchísimo más margen para poder girar la tabla y cachar los trucos y sobre todo como es una tabla bastante ancha y lo que es en una de las orillas por la tabla se puede simplemente doblar como están viendo para que de la vuelta y no se te vaya el truco para los que no hayan visto ver ya tic tac seco squad acabo de armar una tabla de una gomita que me pidió un suscriptor aquí en youtube seco squad así que si quieren que se haga algún tic toc dedicado por favor vayan y comentenme qué es lo que les gustaría que armáramos a continuación en si la tabla es un poco difícil de utilizar pero pues si le va a ayudar mucho si les vas poniendo obviamente pues piezas de mejor calidad y sobre todo que creo que lo que más le ayuda a esta tabla aparte de los trucks obviamente y de los elevadores que si se siente bastante distinta a como la habíamos utilizado primero porque tienes que dar un pop muchísimo más fuerte creo que las llantas te dan muchísima estabilidad y eso es algo que si definitivamente le pondría a pesar de que no le compre por ejemplo algunos trucks pero la verdad si está linda me gusta mucho y creo que es una tabla que vale bastante la pena pero bueno sin más los veo en el siguiente vídeo muchas gracias por estar por acá seco squad y los veo hasta la chau